Bueno, continuamos con el diputado Irán Gaviria, de la Mesa de la Unidad Democrática. Buenas tardes, Vladimir. Diputado independiente, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas quienes nos siguen. Bueno, tú eres, aparte de diputado, has sido dirigente del sector agropecuario, eres productor agropecuario. Me imagino que tienes una visión de lo que está pasando. Cuando escuchabas al diputado Ruidaza, él señalaba que la oposición no tiene propuestas frente a este tema económico, que no hay propuestas sino simplemente planteamientos políticos, adelanto de elecciones, renuncia al presidente, etc. Sí, el problema económico hoy en día en Venezuela se expresa de manera dramática en las colas. Y las colas son expresión de la escasez. Ahora, antes de hacer propuestas, y discutiremos algunas en concreto para el sector agroalimentario en el transcurso del programa, hay que establecer las causas del problema. Porque si tú no haces un buen diagnóstico, la terapia y los resultados no son los adecuados. Nosotros estamos en esta situación de colas, de escasez, de muchos productos, porque ha caído la producción interna. Hoy estamos produciendo menos carne, menos leche, menos maíz, menos arroz, menos café, entre otros rubros. Y porque los déficits se han cubierto a través de mecanismos perversos, a través de mecanismos fraudulentos. Lo que han sido las importaciones agroalimentarias, entre otras en este país, es un gran fraude al fisco y a los venezolanos. ¿Eso por qué? ¿Por falta de control? ¿Por qué? Por falta de control, por desconocimiento, por desorden. Y eso viene desde las masivas importaciones del 2008, cuando el país importó 8 mil millones de dólares y se denunciaron los casos de leche que se perdía, containers abandonados, sobrefacturaciones e importaciones ficticias, hasta hoy en día. Entonces, el problema de las colas, de la escasez, no es, como dice el gobierno, un problema de mala distribución, de acaparamiento, de guerra económica. Es un problema de producción. Y, en consecuencia, para resolver ese problema hay que producir más, tanto con la reactivación del aparato productivo, como con la importación de insumos, materias primas, que son necesarias. Ahora, Irán, cuando se habla de reactivar el aparato productivo, como diría el personaje aquel, ¿con qué se come eso? ¿Cómo se reactiva un aparato productivo? Bueno, yo vengo esta mañana, asistí a una reunión de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO. FEDEAGRO. Yo fui presidente y cada vez que hay un directorio nos invitan a los expresidentes. Allí estaba la gente de la caña, de la papa, del arroz, del café, del maíz, del sorgo. Y todos, que son líderes en sus regiones y en sus sectores, dijeron, aquí estamos para ponerle el hombro a Venezuela. Nosotros podemos producir más arroz. El año pasado, los dos ciclos llevaron a producir 900 mil toneladas de arroz seco. Y el país requiere 1 millón 300, pero Venezuela puede producir 1 millón 300, 1 millón 400 mil toneladas de arroz. Autobastecernos, pues, al menos. ¿Cómo se aumenta la producción de arroz? Primero, cesar el acoso a los productores y transformadores de arroz que ha habido en todos estos años. Intervenciones, confiscaciones. Y no solamente a los productores de arroz, a quienes proveen los insumos, las semillas. Lo que se hizo, por ejemplo, con Agroisleña, se está pagando hoy en día. Porque Agropatria fue un fraude descomunal y lo sigue siendo. Un saco roto al que se le han inyectado más de 600 millones de dólares y sigue sin proveer los insumos necesarios. Y cada vez que hay un escándalo, está asociado a Agroisleña. Como, por ejemplo, la importación de semillas de papa, que los productores de Chirgua la denunciaron, y productores del resto del país. Entonces, tiene que haber hacia la producción de arroz, insumos, cese del acoso, precios adecuados, y además concertación. Y eso que se puede hacer en el arroz, Vladimir, por eso digo yo, las colas, además de ser una bofetada a la dignidad del ser humano, y es el problema fundamental hoy en día, y la expresión del fracaso de un modelo económico, en el caso de los alimentos se pueden solventar. Si hay la voluntad política del gobierno, el sector privado, tanto los productores con quienes me reuní ahora, yo de este programa salgo a reunirme con granjeros avícolas del estado de Aragua. La semana pasada tuvimos una reunión con los productores avícolas, con los productores de alimentos balanceados para animales, con los productores de carne, con la gente de Cavidea, que es el sector agroindustrial, y sin excepción, el sector privado agroalimentario venezolano está dispuesto a seguir produciendo y a ayudar en esta crisis. No queremos ser parte del problema, sino parte de la solución. Ahora se requiere del gobierno, uno, reconocer las causas y los responsables de esta situación. Ahora, en el caso del sector agropecuario, ¿es que no se están aplicando las políticas? ¿Es que las personas que dirigen estas políticas no están formadas para ello? ¿Qué pasa allí? Son un conjunto de factores. Primero, la equivocación en la orientación política. Y yo diría, desde el 10 de diciembre del 2001, cuando se promulga la ley de tierras, por la ley habilitante, para poner dos fechas, hasta el 17 de diciembre del 2010, cuando un ministro de Agricultura con una pistola al cinto invade 47 unidades de producción en el sur del lago y destruye la producción de plátano o disminuye la producción de carne y crea zozobra allí, pasando por casos como, repito, la confiscación de agroisleña, lo que pasó con el ato la vaca en calabozo, lo que pasó con la marqueseña en varilla, el ato el frío, lo que pasó con el ato charcote en Cogedes. Allí se creó un ambiente de acoso, de quebrar la estabilidad jurídica y al mismo tiempo de desinversión en el campo. Eso hay que reconocerlo. Hay que darle al productor venezolano, a la familia rural, garantía de la propiedad. Y hay que proceder a devolver las unidades de producción confiscadas. ¿Tú crees que el gobierno puede hacer eso? Debe hacerlo. Este o un gobierno tiene que darle. Hoy en día, no solamente es un problema de divisas, si nosotros le devolvemos a los propietarios de la finca Ollagrande, en el sur del lago de Maracaibo, la principal unidad de producción de plátanos del país, que llegó a producir semanalmente 800 pesadas de plátano y que hoy estará en 50. Esa gente que lo que sabe hacer es producir plátano, lo va a hacer. ¿Cuánto es una pesada de plátano? 300 kilogramos. Si nosotros, en lugar de haber hecho lo que se hizo con Café El Peñón, con fama de América, que fueron líderes en el procesamiento de café y hoy están en producciones insignificantes, volvemos a reactivar a esas torrefactoras con precios justos a los productores de Biscucú y de Santa Cruz de Mora, pero también a los procesadores de café, yo no tengo la menor duda que nosotros aumentaremos la producción de café. ¿Tú le has hecho llegar ese planteamiento al gobierno directamente, a funcionarios del gobierno? Sí, se creó la Comisión Presidencial Agroalimentaria en el mes de marzo. ¿Se sigue reuniendo o no se reúne? Se reunió en diciembre, pero entre el martes 15 de julio del 2014, cuando nos reunimos en Maracaibo, hasta la primera semana de diciembre no se reunió. El gobierno pensó que la situación estaba bajo control, que estábamos aumentando la producción. Los ministros del ramo le decían al país y al presidente que estábamos aumentando la producción y eso no era cierto y hoy estamos acá. Entonces, hay que hacer cola. ¿Tenemos necesidad de las colas? No. En Venezuela pueden desaparecer las colas, pueden llenarse los estantes y ese es el mensaje que hay que dar. El mensaje no es regocijarnos con el drama que están viviendo los venezolanos. El mensaje es, Venezuela tiene las condiciones agroecológicas, de infraestructura, de productores del campo, de instalaciones, para autoabastecernos en los rubros que hoy estamos importando o en muchos de los rubros. Hay problemas, por ejemplo, con el pollo. Pero el pollo es un sector que ha venido creciendo y hay que reconocerlo. Pero en el segundo semestre del 2014, por la falta de materias primas, no solo maíz y sorgo, sino aminoácidos, fosfatos, minerales, bajó la producción de pollo y la conversión. Nosotros estuvimos acostumbrados a una buena conversión en el área de pollo, que sacábamos pollo en promedio en el país de 2,3 kilogramos. Bueno, bajó la conversión porque disminuyeron la provisión de materias primas. Cerdos. Nosotros podemos autoabastecernos en embutidos, en carne de cerdo, chuleta, perniles. Y de hecho es un sector que creció. Pero le sucedió lo mismo que el sector avícola. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, de autoabastecernos y tener excedentes en pollos, huevos, cerdos, el maíz blanco de las arepas, el arroz del pabellón, el cafecito. ¿Eso haría retroceder los precios? Por supuesto. Por supuesto. Insisto. Tomemos de nuevo el precio del pollo. Está regulado a 43 bolívares. Los costos de producción están por encima de eso. Y tú vas y incluso... Bueno, es difícil conseguir el precio de ese pollo. Difícil. El pollo es el precio de... 170 o 180 bolívares. Pero si tú estableces y te reúnes con los productores avícolas del país, seriamente como gobierno, ¿cuánto alimento concentrado necesita el sector avícola? ¿Cuánta materia prima nacional, maíz amarillo o sorgo, o casi no producimos soya, ustedes van a comprar? ¿Qué importaciones requieren y en qué meses? Los precios. 43 bolívares. No se puede producir pollo y llevarlo al consumidor a 43 bolívares. Pero no tiene por qué el consumidor pagarlo a 170, 180 o a 200. Es probable que se acuerde un precio de 80, 85, 90 bolívares y se llenen las carnicerías y no a laqueles de pollo. O la arepa. Está regulada a 12 bolívares. No se puede vender harina precocida a 12 bolívares. Pero tú hablas con los productores de maíz y con los procesadores agroindustriales. El principal es Empresa Polar y la principal está allí en el estado de Arango, en la encrucijada de Turmero. Y dice, bueno, ¿cuánta arepa se requiere en el país? Comemos 30 kilogramos habitante año. Esos son cerca de un millón de toneladas de harinas precocidas. Eso requiere un millón 400 mil toneladas de maíz blanco. Este año la producción fue la mitad de eso, 750 mil toneladas. Y al país le dijeron que habíamos aumentado la producción de maíz blanco y amarillo y eso no es cierto. Bueno, entonces, en lugar de producir 750 mil toneladas de maíz blanco, nosotros podemos producir todo el maíz blanco que se requiere, como lo llegamos a producir en el país. Pero eso requiere semilla para los productores a tiempo, fertilizante a tiempo, reposición del parque de maquinaria, precios razonables para ellos, e igual con los procesadores agroindustriales. Y eso que se hace con el pollo, eso que se hace con la arepa, con la harina precocida, se puede hacer con otros productos. Papa. Hay un problema ahorita, ha caído la producción de siembra y probablemente caiga la producción de papa. Nosotros consumimos, en la reunión de Fedeagro lo decían los paperos, 110 mil toneladas de papa. 70 mil toneladas para el consumo fresco, 40 mil toneladas para el consumo industrial. Podemos, venezolanos, producir toda la papa que se requiere en el país, pero eso requiere buena semilla, certificada, a tiempo, alianza con los productores y no esta imposición y acoso que han recibido los productores de papa del país. Tenemos que hacer una pausa, Irán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!